Esta es una información de servicio para la comunidad, esta semana inicia el pico y placa ambiental. Atención motociclista, sé que hay novedades para ustedes los conductores de estos vehículos. La novedad en la medida de pico y placa ambiental es que ahora incluye las motos de cuatro tiempos, así que escuche con atención porque además de la multa por infracción, el vehículo puede ser inmovilizado. La medida rige en todo el Valle de Aburrá hasta el 27 de octubre. Como Secretaría de Movilidad acogemos la directriz que se nos ha dado por parte del área metropolitana, que es la autoridad ambiental. Por supuesto que nos sumamos a la medida que se toma desde los protocolos del Pigeca y el Pueca que se han establecido. El pico y placa para motos de dos y cuatro tiempos es el siguiente. El lunes para motos cuya placa inicia en seis y siete, martes ocho y nueve, miércoles cero y uno, jueves dos y tres, viernes cuatro y cinco y los sábados uno, tres, cinco, siete y nueve. La medida sigue en los horarios de siete de la mañana a ocho y treinta de la mañana y de cinco y treinta de la tarde a siete de la noche. Para carros particulares, camiones y volquetas, el pico y placa ambiental rota así. Lunes para placas terminadas en cero, uno, dos, tres, martes cuatro, cinco, seis, siete, miércoles ocho, nueve, cero, uno, jueves dos, tres, cuatro, cinco, viernes seis, siete, ocho, nueve y sábado uno, tres, cinco, siete, nueve. También con los empresarios, motivarlos a que refuercen en esta época los planes de movilidad empresarial sostenible, el teletrabajo, los horarios flexibles, el compartir el vehículo, el motivarlos para que utilicen el sistema integrado de transporte, las bicicletas públicas. El incumplimiento de esta medida será sancionada con 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.